Yo creo en tu versión, Jorge. La conferencia de mañana apesta a que no mostrarán nada. Pues eso es lo que me llama la atención, porque llevan casi tres años, y como dices, o sea, recordemos que al irse a la psíquica desde los dos o tres días, ya estaba diciendo que Alberto no estaba muerto, y ya lo platicamos aquí, ella por un lado por las cartas, que le puedes creer o no, pero ella lo vio en las cartas, pero aquí lo que más peso tiene es lo que le dijo el hijo que trabaja en el 911, si el hijo que trabaja y que está a cargo de eso le está diciendo a Alicia la psíquica, no hubo ninguna llamada de emergencia, no se solicitó a nadie en ese lugar, no fueron bomberos, no fueron paramédicos, nada más estaba una patrulla estacionada ahí afuera, que sabrá Dios si sabía por qué estaba ahí, ¿no? No sabemos. Igual se estaban echando una jetita ahí. Y ahora resulta que después de casi tres años, y después de tantos meses de controversia, polémica y demás, ahora resulta que en una conferencia de prensa se va a aclarar todo, ojalá que así sea, por el bien de Alberto, pero a mí se me hace muy, muy difícil, ¿no? Bueno, ojalá, pues sabemos, no sabemos qué vaya a pasar, tendrían que hablar de todos estos temas, como les digo, pues habrá que esperar, digo, a ver, a ver cómo lo manejan, igual y nos dan la sorpresa, que en lugar de desmentirnos nos den la... ¿Tú crees que se presenta ahí? Oye, mira, a estas alturas de la vida yo ya creo todo, todo puede pasar, todo, ¿no? Y aquí a fin de cuentas va a pasar lo que más convenga para todos, entonces, pues a ver, pero yo nada más espero que eso que tú dijiste no, que ya me oigo, este, con mi voz imitada. Pues sí, pues mira mi George, que tiemblen quienes han mentido. Lo que yo tengo entendido es que pretenden hacer otra vez un show con temas de Alberto. Ah, ya. Ahora no sé si van a tener a Alberto ahí. Ah, imagínate. Eso sería interesante. Eso sería muy bueno. Me encantaría volver a ver un show de Alberto, aunque él no cante, pero sentadito ahí arriba del escenario y viendo cómo pasan todos, canti, canti, canti. Claro. A la Pantoja. Así fue, así fue, Horta, que viene de Honduras, bien franciada. Quedaría padre. Y aparte bien agasajada ya, pues, peor tantito. Y con el bultazo de Colate, más contenta. Eso mío. Sí, a ver, tú enseña a tu bulto, a ver si le llegas. No, pero algo se puso ahí. ¿Cómo se va a poner si está en la playa? Pues sí, pero hay calzones que traen ahí su relleno. Sí, eso no se veía natural ni se veía, ¿no? Pues así, ayer yo estaba comiendo cuando pasó un señor y traía una bolota también. Yo lo vi. Yo lo vi. Con razón se te cayó eso. El abogado Ponce ahora se dedica al espectáculo. Por siempre, ¿no? Yo creo que él va a hacer el show que te digo de Juan Gabriel. Porque él sí es producido. Ahora que dicen, sí es cierto, va a producir teatro musical. Ah, pues por ahí puede venir. Por ahí puede venir también. Pues que nos incluya el personaje de Joaquín y el mío. ¿No? Y hasta canto. A ver, ¿cómo? Está, estoy asentada. Ya me imagina, imagínense el teatro, ¿no? Imagínense, están las cortinas. A ver, canta, a ver, canta. Espérame, voy a poner a la carta en ambiente. Ya se enojó el Roque porque vas a cantar. El Roque me dice, ya calla, caiga, déjala a pregar. Imagínense el teatro de los insurgentes. Las cortinas cerradas, ¿no? Todo cerrado así. Entonces empiezan las luces. Después que apagan todo. Y empiezan unos seguidores a aparecer en las cortinas. Y se va abriendo. Cuando se abren las cortinas, estoy yo sentada así en la arena. Y al lado mío, Joaquín Muñoz. Y los dos con unos abanicos grandotes como los de lo comienzo. Ajá, vale, vale. Tapándonos. Y abren las cortinas y empezamos. Estando yo sentada en la arena de la playa viendo el mar. Un hombre guapo venía remando en una barca. Un guapo. Venía aproximándose hacia mí. Él me miró. Me sonríe. Y ahí voltea la ala, Joaquín Muñoz. Y yo concretamente viendo. Y se como. ¿Qué no vi? Pues si no se ahoga. Y ahí las dos me dijo hola. Hola. ¿Por qué tan solo? Con eso hubiera sido llenamos el insurgente. No. Varias veces. Por supuesto. Porque sí, ya ves que pasamos por ahí. Ya había gente comprando los boletos. Pero era para Hello Dolly. Ah, ¿sí era? Bueno, yo les estoy dando ideas. Ya si no nos quieren integrar. Pues que las hacemos. Esas prediales. Con una cola de sirena. Ay, imagínate yo moviendo la cola de sirena. Y nos enredamos la Muñoz y yo. No, qué horror. Pero bueno. Pues ya veremos mañana qué pasa, qué dicen. Y ya sobre eso estaremos respondiendo. Obviamente, porque ya me conocen calladito. No me voy a quedar. Eso está claro. Igual y los felicito. Igual les echó sus frijoles. Sabrá Dios. Mañana lo veremos. Todo depende. Todo depende. Lamón Evidente dijo que estarán presas. Presos. Las personas que decían que Juan Gabriel estaba vivo. ¿Qué opinas de esto? Pues mira. Es que ya haremos el enchoque. Pues ya me veo yo en el oriente. Desde el oriente lo hago. Y entonces ya me veo entrevistando ahora Iván. Ahora Alpouz. Ahora Joaquín. Ahora Marta Figueroa. Hasta Alberto. Tú, niña, Alberta. Ven para acá. Aplástate aquí. Que ahora no tengo a quién entrevistar. ¿No? A Cepillín. Pues todo. Sí, ya todos. A la Méndez. Pero ahí. Lo bueno es que ahí no me va a pedir luces blancas. Ahí ya. Pues con lo que tengamos. Con lo que haya. Miren. Yo de verdad. No sé si soy muy valegorro. No sé. No. No tengo idea. Pero no me preocupa nada. No me preocupa nada de eso. Si hay que enfrentar alguna situación legal. Porque según ellos hay alguna situación legal. La enfrentaré. Si llego a dar al tambo por esta situación. Pues iré a dar al tambo. ¿Qué hago? Ni modo que me haga eche para atrás. O que me vaya a correr. O que salga fugando. Fugado como otro. No. Yo aquí. De pie como un árbol. Y desde ahí. En shock desde el oriente. Qué horror. La pregunta va a ser si desde el femenil. O desde cuál tú dices. No hay área. Ay claro. Pero imagínense con todos los que andan bien jariosos ahí. A ver tus niños. Siéntate aquí. Hasta te llevo a ti y a la Viramontes. Órale. Hasta la promotora. Hay área especial para uno. Para que no haya abusos. Supuestamente. ¿No? Ah sí. ¿En serio? Sí. Están separados. ¿Y cómo se llama esa área? Pues no sé cómo le llaman ahorita. No me acuerdo. Pero. Pero es. ¿Cómo le llaman eso? Sí. No. No. Pero es este. O sea. Es. Es un. Pabellón. O no sé qué. De celdas. Que son exclusivamente para. Para la comunidad gay. Ahí entran gays. Transexuales. Como lo que había antes en el. En el este. Palacio Negro de Lecumberri. Pues yo que voy a saber. Bueno. Es que. Júntale a Juan Gabriel. Que es el que estuvo ahí. Yo que voy a saber. Bueno. Hasta la. Ya voy a tener ahí. Junto hasta la pobre Alicia. La psíquica. Ya la veo diario. Ay amiga. Le llame otra vez. Las cartas. A ver cuándo me voy. No. Ay no. Ay ya me da ya. Pero aparte sabes que yo ya te veo en el reclusorio. Te haces la mera mera. La mera más. Es lo que iba a decir. Sí. Yo ya me veo como. Como Teresa Mendoza. La reina del sur. A ver. Aquí chiquitos. Sí. 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 Y de que zambuten también a la monividente por osicona la zambuten. Ya veo cuando llegue. A ver niña. ¿Qué dijiste de mí? Cristian Castro también dijo que sí. Bueno Peña Nieto. ¿Te acuerdas que hizo un tuit donde dijo que Juan Gabriel estaba vivo? Sí. Lo quitó luego luego. Lo quitó luego luego. Pues también ya veo ahí ya Tania Ruiz al lado. Órale. Siénteseme aquí que voy a estar en mi programa. Ahora ya me veo allá en el oriente tú. Cobrando afuera de las cabanitas. Pues mira. Ya da 10 baritos por servicio. Al día. Y se pague en la cabaña que son como 40 pesos. Ya con un cincuantón. Ya con eso sí. Un cincuantón incluye lugar. Todos vamos a estar ahí metidos. Todos los que anduvimos de Zicones dicen. Pues ahí nos veremos todos. Pues si todos se envuelan. Ya. Total.